Por ejemplo, Cieneguía, Tomas, que no tenemos, eso es importante. El Agustino, por ahí me dice, la alcaldesa dice el Agustino. ¿Qué distritos están considerados como ciudad digital, ministro? La región Lima, bueno, estamos hablando de Lima Metropolitana, el centro de Lima, se han adquirido 80 cámaras de videovigilancia. Es importante que vamos obviamente también articulando. Señor ministro, Villamaría de Triunfo. También vamos a repartir esas cámaras en los puntos donde no tengamos con la finalidad de poder hacer todo un sistema. ¿Qué nos va a decir respecto a ese aviso que ha salido de los alcaldes, de los 24 alcaldes que están pidiendo? Bueno, me voy a decir, yo no voy a opinar sobre esos temas. Hay muchas cosas que trabajar, el país necesita trabajo, hay cosas más importantes que mirar y que verlas. Y lo que el ciudadano común y corriente, de a pie, lo que requiere es que sus autoridades trabajen para ellos. Pero ministro, es sobre la seguridad ciudadana que hoy día estamos tratando y es la cosa de no colaborar con ellos. Señorita, no voy a opinar. Usted puede ver a Carta y señores alcaldes que estamos trabajando con ellos. No voy a opinar más sobre ese tema. Ministro, ¿y este plan incluye, por ejemplo, a Surquillo? Pero por supuesto, Surquillo, por ejemplo, no tiene cámara de videovigilancia. Surquillo no tiene cámara de videovigilancia, también Surquillo, dentro de este proceso, le vamos a hacer entrega. ¿Los alcaldes han sido invitados a esta evento? ¿Con totalidad? Sí, han sido invitados todos. Sin excepción. Yo no voy a opinar sobre el tema. Señor ministro, hay cosas más importantes. Señor ministro. Que la ciudadana quiere enterarse sobre los aspectos que vamos trabajando. ¿Nuestra junta vecinales, cómo andamos? Bueno, con nuestra junta vecinales, el día domingo, tenemos un encuentro muy importante con todos nuestros alcaldes. ¿En qué distrito, señor ministro? Eso va a ser en el distrito de Los Olivos. Sí, en la casa de la Juventud. Eso va a ser en el distrito de Los Olivos a las nueve de la mañana. En la casa de la Juventud. Ministro, cuente de inversión, por favor. Bueno, esto es una donación. No digamos donación, sino es una transferencia. Una transferencia que hace Sean Apea al CUE, que la presidió el almirante Ian Pietri. Entonces, nosotros estamos recepcionando esa transferencia de tecnología para nuestros asientos. ¿Pero cuál ha sido la inversión? Un costo. Sí, sabemos el costo, señor. No lo tengo acá ahora, pero está alrededor de los 300 mil dólares. Hacer todo el sistema que hubo instalado y sobre todo armar el software, que es lo que permite instalar estas cámaras y todas las que estamos tratando de... Doctor, ¿el Callao ya se ha aplicado este sistema con algún tipo de éxito? Bueno, sin duda, nosotros entendemos que el Callao es parte de una megalópolis conformada por Lima y la provincia constitucional. Y lo que quiero resaltar es no solo la importante contribución del señor primer vicepresidente de la República, sino el trabajo concertado que el gobierno regional y los municipios del Callao impulsamos como el sector interior. Señor, quiero resaltar la coordinación directa del señor ministro, al igual que el director general de la policía y el jefe regional. Y nuestra presencia es confirmar ya una tarea que venimos emprendiendo en tiempo atrás y que en el ámbito del Callao hay una estrecha coordinación entre el Ministerio del Interior con el gobierno regional y con la municipalidad. Señor ministro, ¿qué distritos ya están avanzados con su patrullaje y lo que son sus cámaras? ¿Qué distritos están avanzados ya en eso? Tenemos, tenemos, estamos iniciando, estamos iniciando, nosotros ya tenemos el Callao que estamos trabajando integrados. Hace un instante les acabo de manifestar, Miraflores y San Isidro, ya estamos colgando al sistema. Y el próximo avance es que vamos a comenzar un llamado a todos y cada uno de nuestros alcaldes para que podamos nosotros ingresar al sistema. ¿Los olivos, por ejemplo, si hablamos? Pero por supuesto que sí, el sistema de radio con el sistema que estamos operando actualmente en las centrales de emergencia de los distritos que ya la tengan consolidada, personal policial va a trabajar con ellos, estamos coordinando con nuestros alcaldes para que personal policial trabaje en ese lugar. 105 va a determinar vía radio las emergencias que hubieren en tal o cual jurisdicción. Y es desde ahí donde lanzamos las emergencias, sea a los vehículos patrulleros de la policía o a los vehículos deserenados. La inversión de esto, en estos instantes vamos a operar como lo que tenemos, que es un sistema analógico. Nosotros estamos saliendo a una licitación por 56 millones de soles, son 56 millones de soles para un sistema integrado, multicanal, que va a ser importantísimo para toda la ciudad capital. ¿Qué es lo que se busca con esto? Lo que buscamos con eso es articular a todos. Todos formamos parte de este sistema de seguridad ciudadana. Es decir, van a estar nuestros municipios, van a estar nuestros bomberos, los sistemas de ambulancia, la policía nacional. Integración. Todos integrados bajo un solo no. Agencia de Noticias Lima. Señor Ministro. Señor Ministro. Muchas gracias. No se va a desentrar. Ministro, Ministro. Estamos operando ya. Ministro. Agencia de Noticias Lima. Se impiten a los señores alcaldes y a las autoridades a una reunión con el señor Ministro del Interior en el Salón Verde, indicado en el despierto del Metro de Latinoamérica. Agencia de Noticias Lima. ¡Agencia de Noticias Lima! Para enero, llevaría. Señor Ministro. ¿Qué es lo que siempre está. Agencia de Noticias Lima